Hola chicos, muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video y hoy vengo a traerles esta nueva réplica de Airsoft esta es otra pistola sprint, obviamente pero vamos a, con mi hermano que es el que está grabando vamos a hacer las pruebas de tiro y las pruebas de resistencia y las pruebas de potencia muy bien, comencemos muy bien, esto comienza yo ahí ven el ahí ven el punto de esto cada uno va a tener 13 tiros y le doy el honor a mi hermano aquí comienza vamos a estar ubicados más o menos a unos ¿qué? 7 o 8 metros disparos ubicados a 7 o 8 metros disparos vacío disparos vacío otra vez ¿qué es? 7 o 8 metros que es? 7 o 8 minutos ¡Ratado! 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 Bueno, cada uno va a tener tres tiros. Tiro número uno, no impactó. Bueno, ya. Hombre, continuamos con nuestra prueba de tiros. Tiro número uno no impacta. Tiro número dos impacta, pero no sabemos dónde. Tiro número tres impacta, pero tampoco sabemos dónde. Número cuatro, lo mismo. Número cinco. De arriba la diana, ya ya está dando. Ustedes lo deben estar dando porque le adelanto, o sea, la... El aumento les deja ver dónde está dando. Es a ocho metros. Dije ocho metros. Bueno, ahora estamos a cuatro. Tres. Dos. Y se ha vuelto a quedar sin munición. Y sí, efectivamente se ha quedado sin munición. Mientras que ustedes lo ven revisar los tiros, yo voy a cargar la munición. Es que el nombre con lentes se ve que revisó los tiros. ¿Y alguien no puede dejar el nombre con lentes? No, déjame mi lente en mi base. Bueno, ¿cuántos tiros más cercanos fueron al ocho? ¿Cuántos están? De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y hay diez tiros que dio dentro el punto? ¿Diez tiros de cuantos? ¿De trece? De diez tiros de trece. Pues caché tres tiros. Ya no, mira cómo le pegó a mi hermano. Me amarraron. Por favor. Comienzan mis tiros. No golpeaba el nombre con lentes. ¿Ya vean dónde estoy dando? Cosa de decir, hay un poco de viento. Dice, él está llevando un poco los balines, entonces voy a ver por debajo. Reduzco la distancia. Y efectivamente me quedé sin munición. Hice como cuatro tiros o algo así. Pues vemos que ahí los tiradores han sido los que han fallado porque la pistola... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El de arriba del pie, el balín, yo leí ahí mismo. Seis tiros, seis tiros. ¿De trece tiros? ¿Te has descachado? Siete tiros. Me he descachado siete tiros. Muy bien. Ese ahí está. Muy bien, vamos a ir por la siguiente prueba. Darle a la lata. Son latas de estas normales y corrientes de cualquier gasosa. Ponga su lata, caballero, con lentes. Esta vez voy primero. Esta vez voy yo primero y después va mi hermano. Por favor, no pegar el hombre con lentes. El hombre con lentes, espero que nos guste el año. Acabo de poner un poquito de vidrio o cristal, como les quieran llamar a ustedes. Quiero ver cómo se rompe. Otra vez. Cinco, seis metros. Ya no sé, es bastante cerca, considerando que tengo doce metros. Pero viendo la precisión de la pistola, aunque yo no estoy fallando demasiado. Me doy cuenta que la pistola no tiene poder. Pista un poco. Subo a tres metros. Y se me acabó la munición. Esta ha sido mi lata. Le he dado una vez. Vamos a cambiar a la lata del hombre con lentes. Es decir, que no sé si es que estoy demasiado lejos para el poder de esta pistola. O sea, esta pistola es muy poco poderosa. La verdad, no lo sé, no lo sé. Si les estoy sincero, no lo sé. Voy a probar la perspectiva. Voy a ver cómo está la perspectiva de la cámara. Eso, perfecto. Le he estado viendo todo. Creo que el pasto les está estorbando un poco. El pasto. ¿Dónde está el pasto? Ya encontré el pasto. Eso, ya. La perspectiva de la cámara queda limpia. Y el hombre con lentes se dispone a disparar. Hombre con lentes, ¿ya terminaste de cargar? No, no, conoce un hombre con lentes. Los hombres con lentes son muy peligrosos. No conoce a la Ijiagami, tiene lentes. La Ijiagami no tiene lentes. Tiene lentes. Yo no he visto a la Ijiagami con lentes. Yo sí he visto a la Ijiagami. Muy bien, vamos a darle un disparo que maropa a la al vidrio. A ver qué pasa. Su madre, no le pasa nada al vidrio. Creo que le di para la lata del hombre con lentes, entonces, si para no cuente vamos a ver. El vidrio es inmune, es un vidrio como de 4 o 5 milímetros, o sea que es un vidrio que no se va a romper por poca cosa. Entonces, venga la lata del hombre con lentes, pero solo de las 200, entonces no, todo el impacto de cómo sale. Bien, antes de salir con el vidrio, díganme qué tal, les gustaría más videos como este o qué. O también quieren que volvamos a hacer videos cortando botellas. O sea que el del speed shop fue un poco no tan bueno, pero es que ese machete no lo había afilado como en 3 meses. Bueno, de hecho aún no lo afiló. De hecho aún no lo afiló, el hombre con lentes está terminando de cargar su arma. ¿Ya terminaste el hombre con lentes? Sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Ya se ha ido? Ya. Ahora hombre con lentes, dale. El hombre con lentes se va a disponer a darle a su lata. El hombre con lentes no dispara. Entonces el hombre se va a quitar sus lentes para disparar. Algo total ni está ridículo, pero... No le doy a la lata ahí en ese estado porque los suscriptores no la ven. Le doy a la lata en el piso, pero no lo voy a volver a lanzar y espero que el hombre con lentes no piense que yo soy un enemigo. ¡Eh! ¡Tu madre lata! ¿En serio? Bien, voy a confiar en el hombre con lentes me va a cargar para acá. Es que voy a meter la lata. Es que siempre bastante mal estar acá. Les juro que para el próximo encuentro vamos a pegar la lata. El hombre con lentes se ha quedado sin munición. ¡No, no, no! ¡Hombre con lentes! ¡Rosengon! ¡Déjame a subir, Rosengon! ¡No, hombre con lentes! ¡Eso está prohibido, hombre con lentes! ¡No me hagas cargar el arma, hombre con lentes! ¡Rosengon! ¡Hombre con lentes! ¿Qué has hecho? ¡Hombre con lentes! Te dije que vas a probar con lentes, son unas peligrosas. ¡Ah, unos cosos verdes! ¡Oye! ¡No! ¡Una lata! ¡Que sí! Casi descubren al hombre con lentes romper una botana. ¿Sabes que me voy a mover al video, cierto? Espero que lo voy a... Después de que usted lo edite. ¿Sabes que yo no edito, cierto? ¿Sabes que te odio, hombre sin lentes? ¿Sabes que yo no te odio, hombre con lentes? Bueno, en resumidas cuentas, ¿cuántas veces le pegué? Póngale las dos al fin. ¿Listo? ¿Listo? ¡Ay, hijo de fruta, mía! ¡Qué más huevo! Por Dios, no digas eso en cámara. Todo eso va a quedar en el video. Muy bien, competencia entre el hombre sin lentes y el hombre con lentes. El hombre con lentes está de venjarse de los lentes. Un tiro y un tiro, a ver quién le da. Venga acá, hombre con lentes. No le di. Sigue el hombre con lentes. De una vez, pido perdón por la mala calidad del video. Pero es que esta pistola rebota mucho y me da cosa que la pistola se pueda cagar la cámara. Y mejor, prefiero hacerlos en baja calidad que tirarme mi cámara. Nos hemos dado cuenta que por fin hemos rompido un video. Esto me da mucha alegría. Me llené de nostalgia. Esperen, den un segundo hombre con lentes. Le daré su oportunidad de romper el video. ¿Cuántas veces tuve que buscarle para que se rompiera? Eso. ¡Dale, hombre con lentes! Y me ha rebotado el balín. El balín me ha rebotado a mí. O sea, sé que la... O sea, sé que... Por eso es que cubro mi celular. Recuerden. Este celular, esa cajita, no aguanta disparos con más de 300... Con más de 330 pies por... 330 pies por segundo. Hombre con lentes. ¡Dale, hombre con lentes! ¡Dale, hombre con lentes! ¡Dale, hombre con lentes! Decir que los balines son de 0,2 entonces... El resultado no es que... Se nos acabó la munición. Recarga. Pero esta vez, simplemente el hombre con lentes les va a mostrar desde ahí los daños y vamos a dispararle a una vieja tablet que tengo. ¡Hombre con lentes, atrape! Se dañó. Se me fue... Se me fue destructivo yo con mis manos que usted con una pistola. ¿Sabes que es de 230 pies por segundo? ¿Sabes que? Mira. Vuelve a la unir. Voy a llamar a esta tapa. Voy a llamar a esta tapa. Voy a llamar a esta tapa. Óy. A, 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 a... ¿Ya estás denierta en el espíritu? ¿Cómo os mereces? No hay menos en el espíritu. Hombre. No, lo que son... No hay. Muy bien 12 tiros Lo mismo que siempre Y otra vez Un tiro para cada uno 3, 4, 5 metros El tiro se está descagando El hombre con lentes le dio Y si aprecian en cámara Le di a la cosa Le di a la cosa de plástico No sé De todos modos algún día lo destruiremos Con un reflejado No será hoy ni mañana Estoy dando la cosa de plástico O sea que no tengo ni idea De donde estoy dando Porque es lo mismo que Yo le la culpo su puntería Quiero pegarle la cajita azul Ah el tacuajito azul De nuestra infancia Casi que no Este es un gran día para ti Con brecen lentes Ah quieto hombre con lentes Maldita tablet no se rompe con nada Ay no cabe Hombre con lentes Eso no es permitido Hombre con lentes Deje que los hombres con lentes Son los más peligrosos Ya hombre con lentes No más Ya dejó la tablet curva Ya pásenme la tablet Y vamos al siguiente Que tengo que ver el celular Ya la tablet no importa ¿Cierto? No la voy a destruir luego Con un rifle y a uno O sea déjala quieta Que no Que la dejes quieta Pero el display aún está bueno Que la dejes quieta Pero Quieta el dicho Ay esta es la meta De tantos recuerdos Si no había sido por ti Gracias a ti me pidiendo Sin fidelidades Maldita ¿Estás seguro que eso quieres Que sale en el YouTube? Soy una persona fiel Ay Diosito Da tanta risa Hacer videos contigo hermanos Repito No hagan videos No utilicen esa caja Pues leen la cajita Que yo uso Luego se les va a enseñar Pero no lo utilicen Si tu arma es de más De 330 pies O segundos No ¡Hombre con lentes! Quédate quieto Hombre con lentes Tengo un cuchillo Hombre con lentes Ven acá A disparar Bueno Esta La primera está Churigando No Hombre con lentes Pero un hombre con lentes Es impulsivamente peligroso Hombre con lentes No dio Hombre con lentes No le permitió Para jugar en france Hombre con lentes No siguiera reglas del video Lo que me gusta de estas pistolas Es que Siempre se baja el martillo Así nunca van a pegar Así es La diferencia Bastante cerca Los suscriptores vieron donde pegue Ellos vieron donde pegue Y también Y también es también donde se pegó Entonces Hombre con lentes Enloquece Hombre con lentes La tengo cargada No tenía gaspinos A mí A mí A mí algo Me encargué A mí sin fiel Ya es Hombre con lentes Se ha vuelto loco La transmisión Para ser candidata Porque mi escol Y usted se ha vuelto loco Ya se dio sin munición Se se quedó sin munición Dije Que no No me importa que se lo vuelva No me importa que se lo vuelva